No es un consejo militar, es un consejo asesor, así lo definió el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a esta convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad por el fallo de la Haya, que se va a realizar el lunes en La Moneda. Aunque hubo críticas por lo sorpresivo del llamado, desde el gobierno confirmaron a Tele13 que las autoridades peruanas ya habían sido advertidas de esta reunión y que también estaba informada de ello Michelle Bachelet. Solo el presidente de la República puede convocar al Consejo Nacional de Seguridad. Así lo estableció la Reforma Constitucional de 2005, que modificó lo planteado la Constitución de 1980. En marzo de 1981 comenzó a funcionar el COSENA en el gobierno de Augusto Pinochet. En ese entonces se podía autoconvocar y hacer presente sus observaciones a órganos públicos. El ex presidente Patricio Elwin lo convocó tres veces, Eduardo Frey en cinco oportunidades. El último consejo se realizó el 7 de noviembre del año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos para analizar los límites marítimos entre Perú y Chile. Sebastián Piñera lo citó por primera vez para este lunes a las 9 de la mañana en La Moneda para analizar el fallo de la Haya. No.